¡Ey! ¿Qué pasa Nakamas? Bueno, como este es mi primer vídeo, he pensado que qué mejor hacer un top 10 mis animes de la infancia. He tenido que resumir en 10 porque yo he visto muchos animes en mi infancia y empecé leyendo manga desde muy pequeñito. Entonces, he tenido que hacer un resumen de esos animes, mangas, como queráis llamarle, que más me han marcado y a los que podríamos decir más vicio le he dado. Bueno, antes de empezar con el top, quiero decir que yo he cogido estos 10 animes y los he puesto según mi criterio, de más a menos. O sea, de más vicio a menos vicio. Quiero decir, de lo que he visto más a lo que he visto menos. Madre mía, qué obvio que soy. Así que nada, sin más dilación, empezamos. En el número 10 he puesto a Dragon Ball. Sí, sé que algunos me mataréis y me diréis por qué pongo Dragon Ball en el número 10, siendo uno de los animes barra mangas más famosos de la historia. Pues bien, os daré mi motivo. Yo desde chiquitito veía Dragon Ball, es verdad. Pero no era una serie que me llamase mucho la atención. Sí que es verdad que me gustaba, por eso está en este top 10. Pero no era algo que llegase del colegio y dijese, ostras, necesito verlo. Bueno, no os voy a explicar la historia de Dragon Ball porque todos creo que la vais a conocer. Así que bueno, en el número 9, y sí, sé que algunos me volveréis a matar, he puesto a Digimon. Sí, esa serie que dicen que es la copia de Pokémon. Aunque Pokémon saliese antes y Digimon saliese después. Aunque ahí hay como un choque de no es que Digimon es una copia de Pokémon o Pokémon es una copia de Digimon. Así que bueno, he puesto a Digimon en el puesto número 9. Por el hecho de que no era una serie que yo pudiese ver mucho, dado que la emitían en mi país en Canal Plus y yo no tenía suscrito a Canal Plus. Por lo consecuente, solo podía verla cuando estaba con mi canguro. Así que por ese motivo la he puesto en el número 9. Pero no por ello, deja de ser importante en mi infancia. Ahora sí que sí me vais a volver a matar porque en el puesto número 8 he puesto a Pokémon. Sí, Pokémon es una serie que marcó mi infancia, pero no porque el anime lo viese, sino porque estaba muy viciado a los tazos. Y lo de los tazos me llevó a ver Pokémon, obviamente. Y de ahí a jugar a los juegos. Sí, sé que gente lo hace a la inversa. Juega a los juegos, luego a los tazos y luego ve la serie. Pero yo, mirad, así de especial soy. Así que sin más preámbulos no tengo por qué explicaros qué es Pokémon porque muchos lo conoceréis. Así que nada. Ahora sí que sí, en el número 17 tenemos una serie que también es muy famosa y la cual marcó muchísimo mi infancia. Es, sin más preámbulos, Yu Yu Hakusho. Sí, correcto, el chico de instituto que muere y consigue poderes de disparar láseres por los dedos. ¿Quién no querría eso, verdad? Fue una serie que marcó mucho mi infancia porque todos mis amigos del colegio la veían y me decían Míratela, míratela, pero yo no tenía tiempo dado que hacía extraescolares. Hasta que un día conseguí pillar el capítulo número 9 de Yu Yu Hakusho y de ahí empezó mi vicio. Cogí a mi familia y les dije, por favor, llévadme a algún sitio que me quiero comprar el DVD. Y en efecto, aquí en la estantería tengo el DVD de Yu Yu Hakusho con los 10 primeros episodios. En el número 6 tenemos a Inuyasha. Por favor, ¿quién no ha visto este anime y no me puede decir que no le encantó? ¿Quién no ha soñado con Seiri Inuyasha? ¿Quién no ha soñado con poderse transformar en demonio? Ir acompañado de esa preciosidad de mujer que te acompañaba, que te decía, siéntate perrito y te sentabas. En mi caso en catalán era Seuguset. Pero bueno, era encantador. Por favor, todos, todos, yo y quien diga que no, es mentira, hemos estado enamorados de Kiara. Todos hemos querido tener ese animal con nosotros, tenerlo de mascota. Así que sí, en el número 6, Inuyasha, no podía faltar. En el top número 5 tenemos a Medabots y me diréis, pero si Medabots se le hacía en Yetix, que lo hacían en Canal Plus. Sí, pero es que Medabots pillé una maratón que hacían en Yetix un día que estaba en casa de mi canguro y conseguí verla entera. Bueno, hasta el capítulo que habían publicado. Y como no, me enganchó muchísimo, me encantaba Medabots. A mi madre le pedí que me comprase un Medabot, se vio una escala así, que me lo comprase porque lo necesitaba. No me lo compró porque era muy pequeño, pero bueno, Medabots me encantó. Siempre soñaba con tener mi acompañante robot, poder hacer luchas, peleas, vivir esas aventuras que tiene un shonen en sí. Y si no os habéis visto Medabots, os la recomiendo. En el top número 4 tenemos a One Piece. No tengo que decir nada más de One Piece. Gran serie mejor persona Luffy. En el top número 3 tenemos a Sakura, la cazadora de cartas. Sí, fui uno de esos chicos que vio Sakura, pero lo veía porque justo llegaba del colegio y esa media hora que tenía de merendar, la utilizaba para poner la tele. Y daban Sakura. Así que sí, yo estaba muy viciado a Sakura. Me encantaba. Es más, incluso estuve a punto un día en el salón del manga de cosplayearme de Sakura. Sí. Iba a hacer eso. Así que nada, si no os habéis visto Sakura, que lo dudo mucho, mirárosla. Y en el top número 2 tenemos un anime de la infancia que no puede faltar. Y es ni más ni menos que Beyblade. Si no sabéis de qué va Beyblade, os recomiendo que os la miréis. Pero previamente escuchad mi descripción. Beyblade está centrado en un futuro, un presente futuro, podríamos decir. Donde se hacen combates ligas de peonzas. Pero estas peonzas no son corrientes, porque estas peonzas guardan dentro de sí un espíritu, o podríamos decirle un animal, por así decirlo. Yo le digo una especie de espíritu, que básicamente ellos al combatir, esas criaturas salen y las peonzas tienen personalidad propia. Beyblade fue un anime que marcó también mucho mi infancia. Me compré muchos Beyblades, incluso le he seguido viendo hasta Beyblade Metal Fusion, que me decepcionó bastante. Pero siempre he sido fanático de Beyblade, así que nada Nakamas, esta sí que sí, mirárosla por favor. Y en el top número 1 tenemos a Slam Dunk. Sí, el anime de básquet. Yo, sinceramente, de pequeño, lo he puesto en el top número 1 por el simple hecho de que fue el primer deporte que practiqué gracias a este anime. Me vi este anime y le dije a mi padre que por favor me apuntase a básquet. Y mi padre, encantado como no, me apuntó a básquet. La verdad que lo he puesto como el número 1 en mi top porque es el anime que hizo que yo hiciera ejercicio. Hizo que yo disfrutara con un deporte que ha sido el básquet que he practicado durante muchos años y que a día de hoy estoy muy orgulloso de haber practicado. Así que nada Nakamas, hasta aquí el primer vídeo de mi canal, este top animes de mi infancia, este top 10 animes de mi infancia. Espero que os haya gustado, que le deis un gran like, que os suscribáis para apoyar el canal. Os traeré vídeos todos los martes y jueves ya que son los días que voy a poder grabar y voy a tener tiempo para editar. Así que sin más preámbulos, gracias por ver el vídeo y nos vemos Nakamas.